¿Aquí en este lugar? Sí, aquí en... ¿Dónde voy a ir a Uyínaco? A partir de implicitamente. Cuando la vi, la vió a la hospital. La vi a la vía de la vacía. ¿Cuándo me hubiera ustedes? ¿Cuándo me hubiera usted? ¿Cuándo me hubiera ustedes? ¿Cuándo me hubiera ustedes? ¿Cuándo me hubiera ustedes? ¿Cuándo me hubiera usted? Seis años ya hubiera usted. ¿No te hubiera usted supe o perú? No. Muchísimas gracias, don Cristóbal Cardoso, entonces.